Gracias, la Siete de la Vida con cuarenta y nueve minutos, siete cuarenta y nueve, bueno, como siempre, gracias, ahí está la consideración de Fabián Camacho, es presidente de la Cámara de Comercio en Querétaro. Le comentaba yo también del enlace, ya estamos listos, vamos a Nueva York con la diputada Betty Marmolejo Rojas, que le agradezco además infinitamente porque está participando, como le habíamos informado también en este espacio informativo, está participando en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer 2023, allá en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, y obviamente, obviamente, bueno, pues con temas importantes que se están realizando y que, pues desde esta misma perspectiva, la presencia, la participación, las exigencias, los señalamientos que han hecho también mujeres importantes, destacadas a nivel local, a nivel nacional, a nivel internacional, pues sirve para que justamente se pueda conocer, se pueda mejorar desde el punto de vista internacional, la condición jurídica y social de las mujeres. Te saludo con muchísimo gusto allá en Nueva York, mi querida Betty Marmolejo, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, Avelio, muy contenta, ya el día de hoy regresamos, pero muy agradecida, pues, por ver, por tener ese espacio contigo y poder platicar con las queretanas y los queretanos. Al contrario, muchísimas gracias, y gracias por considerar también la posibilidad de platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. ¿Cuáles fueron los temas, los acuerdos, las propuestas, las exigencias que se plantearon, además, a propósito, en esta reunión importante a nivel internacional, en la que tú participas, participaste, y que al mismo tiempo, pues, se dejará una agenda muy puntual de lo que tiene que ver esta agenda mujer, le decía yo de esa manera, mi querida Betty Marmolejo. Gracias, Avelio, pues, muy contenta de todo el trabajo que se ha realizado en este lugar y ser una de las mexicanas honradas en poder participar como delegada temporal de las Naciones Unidas. Y, bueno, te contextualizo un poco para que la gente que nos escucha también pueda entender a qué reunión acudimos en esta ocasión. Como ustedes saben, la ONU, pues, se acuerda derivado de la Segunda Guerra Mundial, allá por 1945. Y, bueno, esta organización es el lugar donde todos los países se congregan para generar políticas públicas y acuerdos por la paz mundial. En la ONU existen diferentes organismos de manera permanente que la integran y, bueno, nosotros acudimos. Dentro de estos organismos, pues, está la Asamblea General, está el Consejo para la Seguridad, está el Consejo para la Administración Fiduciaria, que es la que genera financiamiento para los países y los programas en los que participa. También está la Corte Internacional Judicial, que es como el Poder Judicial de la ONU, y el Consejo Económico y Social, que es el ECOSOC. La Comisión de la Condición Jurídica y Social de las Mujeres depende de este último, que es el Consejo Económico y Social. Y, bueno, esta se crea una vez que se firma la Declaratoria de Beijing en 1995, en la cual, pues, establece una serie de derechos para las mujeres en el mundo, en la cual se debe de estar trabajando dentro de todos los países que acuerden lo mismo derivado de su participación en la ONU. Correcto. Ese es el pequeño contexto del que quiero comentar. Nosotros participamos en esta Asamblea, que tiene dos espacios. Uno, para las delegaciones oficiales, que son las que representan a los gobiernos, a los estados, parte de la Organización de las Naciones Unidas, que en este momento son 193. Sí. México tiene su delegación oficial, que está integrada, o en esta ocasión la encabezó Marta Delgado, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, y la acompañaron legisladoras federales de todos los partidos políticos. Por acá nos encontramos a Mariana Gómez del PAN, nos encontramos a algunas diputadas de Movimiento Ciudadano, del Partido Morena, de lo que es la legislatura federal. Correcto. En lo que tiene que ver también con la otra parte, participan organizaciones de la sociedad civil, porque dentro de esta Asamblea, la primera semana, se rinden los informes de todas las delegaciones oficiales, y la segunda, se hacen participaciones de las organizaciones de la sociedad civil, de académicos, de personas interesadas en poder poner en el ojo del mundo, si es que estas políticas públicas, como se están informando, se están realizando realmente en cada uno de los países. Y se firma una carta o un acuerdo final, que ese sí es vinculante, para que los países que lo suscriban, en lo sucesivo le den seguimiento y le den cumplimiento en cada uno de los países. Para esto la evaluación se hace de forma anual. Ok. Y México, muy México, ¿suscribió también esos acuerdos, mi querida Betty Marmolejo? Y te preguntaría, en esa misma dinámica, en esa misma tesitura, me imagino que va a haber tareas pendientes, que habrá que revisar y reconsiderar el marco jurídico en materia de los derechos humanos o de lo que tiene que ver con la condición jurídica y social de las mujeres a nivel nacional y también en el estado de Querétaro, Betty Marmolejo. Así es. Esta semana México, a través de su delegación oficial, estará siendo parte del acuerdo final del acta de esta asamblea, la 67. Y bueno, el tema central, porque también se focaliza año con año algún derecho en especial, es la tecnología, la educación y la innovación. Correcto. La intención de esta 67 comisión, de esta 67 asamblea, es el generar políticas públicas, compartir experiencias exitosas de todos los países que participan para que se puedan replicar en el mundo, porque cada uno tenemos condiciones socioeconómicas distintas, también tenemos legislaciones diversas. Entonces, de lo que aquí se platicó, la intención es que los países vayan avanzando conforme a su propia condición. Y en el caso de mi participación, tuve la oportunidad de estar en tres de las sesiones. Bueno, estuvimos participando como oyentes en todas las sesiones que hubo en este par de semanas, y yo participé o me inscribí para intervenir en asuntos generales en tres sesiones, en la que tiene que ver con mujeres rurales, en la que tiene que ver con violencia política en la era digital, y también en la que tiene que ver con personas con discapacidad y grupos en situación de vulnerabilidad. Tú sabes que yo he trabajado en estos temas allá en Querétaro, y hemos hecho aportaciones legislativas, que creo que puedan ser exitosamente replicadas. En particular, me interesé mucho en una conversación que tuvimos con UNESCO y con UNITAR. UNITAR es la unidad para la formación profesional y la investigación, y tiene un programa junto con la UNESCO a nivel internacional que se llama Segunda Oportunidad, y esta está enfocada a la capacitación y el acercamiento de las tecnologías a las mujeres de las zonas más desprotegidas, de las zonas más alejadas, y hay un financiamiento internacional. Entonces, yo estaré haciendo en su momento algunas cartas, algunas solicitudes, para que el gobierno mexicano, que a través del Instituto Nacional de las Mujeres anunció que lo estará realizando, pues lo pueda llevar a Querétaro también. Y que entiendo... Eso por un lado... Dime, 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 Betí. Y por otro lado, participa también en la comisión o en la reunión de la violencia digital para las mujeres políticas, y toda la oportunidad de conversar con la magistrada Mónica Soto, que es de allá de México y está en el Tribunal Electoral de la Federación, y compartimos con ella una propuesta para que las sentencias que tienen que ver con violencia política en razón de género en México puedan sentar precedentes. México ya es referencia en esta materia, sin embargo, la propuesta que nosotros le hicimos, es algo que yo ya había comentado en algunos foros allá en Querétaro, es para que la violencia política sea considerada un concepto jurídico indeterminado, porque la condición de cada una de las mujeres es distinta y se tiene que analizar desde ese punto de vista. Cuando la ley que tiene que ver, por ejemplo, con los temas de violencia contra las mujeres es tan específica, a veces es muy difícil de acreditar. Entonces, lo que yo pedía era que se analizara caso a caso y que pudiera ser considerado dentro de las sentencias de los tribunales el que la violencia política por razón de género pueda ser un concepto jurídico indeterminado. Ahora, referías tú a la violencia política digital, que obviamente también se tendrá que considerar como una forma moderna de expresión, una nueva forma también de la violencia que se ejerce en el ámbito político en contra de las mujeres, mi querida Betty Marmolejo. Así es, en México tenemos la ley Olimpia y es un avance muy importante en esta materia, en lo que es la violencia digital. Sin embargo, en el espacio político se da por la simple exposición que las mujeres tenemos de informar, nuestra responsabilidad pública o el derecho que las mujeres tenemos también a participar en los cargos o en las elecciones. Entonces, esta violencia se da muchísimo derivado de la apariencia física, se da muchísimo en la parte del acoso sexual, se da muchísimo también en lo que tiene que ver con el hostigamiento a los familiares y la violencia que se traslada al núcleo de la familia, que es lo más importante. Y eso hace que mujeres como la ministra, que recientemente renunció a su cargo, porque ya no pudo con la violencia digital, y para ella fue más importante su familia. Sí, sin duda. Sin duda, temas importantes, temas de gran relevancia, mi querida Betty Marmolejo. Es una gran experiencia que entiendo, te veo, te deja esta visita, esta presencia allá en Nueva York y además en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, junto con responsables de gobierno, ministros, embajadores, representantes a nivel internacional, en el seno de las Naciones Unidas, sin lugar a dudas, se vuelve una gran experiencia que esperamos también se pueda replicar aquí en Querétaro. Y al mismo tiempo, pues también hacer señalamientos que incidan en lo que tiene que ver con estas políticas públicas en favor de las mujeres a nivel nacional, mi querida, mi querida y muy envidiada, Betty Marmolejo. Estoy muy contenta, muy honrada. Yo creo que es una de las experiencias que nunca van a dejar de ser importantes en mi vida. Es una gran oportunidad y por supuesto que estaremos impulsando para que otras mujeres puedan acudir, como yo tuve este privilegio. Ojalá que así sea. Betty Marmolejo, cuídate mucho, te mando un abrazo. Ya vienen de regreso esta misma semana, así que por acá nos saludaremos en la próxima vez. Muchas gracias. Así es. Ya me regreso el día de hoy, entonces ya nos estaremos viendo en Querétaro mañana. Bueno, estamos atentos. Gracias, Betty Marmolejo. Que tengas buenos días. Enhorabuena y felicidades. Gracias. Es la diputada Betty Marmolejo y además le debo referir ahí, compartiendo justamente estas experiencias. Ella hablaba de la violencia política digital, que me parece un tema importante. El tema de las mujeres rurales, que también ella misma se ha abocado a darle seguimiento, a darle atención, a darle también puntualmente, pues, atención desde la perspectiva de la estructura jurídica en el estado de Querétaro. Luego también el tema que tiene que ver con personas con alguna discapacidad. Además de los asuntos de tecnología, educación, innovación, que se generaron obviamente como temas centrales a propósito de esta colaboración y participación en esta comisión de la condición jurídica y social de la mujer 2023, que se lleva a cabo allá en Nueva York, en la sede de las Naciones Unidas, en la que participó la diputada queretana Betty Marmolejo Rojas, colaboradora de este espacio de noticias. Son las ocho con dos de la mañana. Su opinión siempre la más importante. Hacemos una pausa. Regresamos enseguida con más.